Implique irnos con los partidos al servicio del régimen. Por progresia es mi punto de vista. No podemos marchar juntos con esos partidos. Me refiero, para ser claros y precisos, al PRI, PAN, R.D., Verde, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Nueva Alianza. Al mismo tiempo, debemos entender que rescata el país. En fin, no justifica a los medios, no enganar a toda costa sin escúrpulos morales de ninguna índole. Vamos a triunfar en 2018 anclados en nuestros principios, sin caer en la publicidad política. ¿Qué tiene que ver programáticamente, ideológicamente? Nada. Es pragmatismo vulgar, Ramblón. Morena nunca va a dejar sus principios, sus ideales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!